Hablemos del globo entonces, nos quedamos con los deportes, porque Juan Carlos, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos está yendo? Le sienta bien a Huracán el torneo internacional, desde que inició su camino en la Copa Libertadores pasada, después de 41 o 42 años aproximadamente, había ganado, por ejemplo, a Cruzeiro de Belo Horizonte, un histórico del torneo internacional, en condición de local, y ayer dio el gran golpe, ganándole el primer partido de la historia, en un historial que tiene, por torneos internacionales, pocas participaciones de Huracán, pero sin enfrentamientos con Peñarol, en los que no le fue bien al globo. Ayer fue el primer triunfo en 4 o 5 partidos que han tenido, recordamos, se han enfrentado en la Copa Libertadores de 1974, la última que había jugado Huracán después de esos 42 años que nombramos, y después por Copa con Mebol en 1993, con triunfo y empate también del equipo aurinegro, que ayer, repito, cayó por primera vez en el estadio Centenario, en condición de local, ante Huracán, incierto el panorama de Huracán que perdió en su primera presentación, ante Atlético Nacional de Medellín, un rival netamente superior, no solo a Huracán. Ayer ganó su partido ante Sporting Cristal por este mismo grupo, veíamos el golazo de Romero Gamarra, con una particularidad, hubo un fair play que el árbitro cobró, no se estila muy habitualmente, el arquero se había desconcentrado atendiendo a un jugador, a un colega de Huracán, un jugador que venía con las acciones, que eran Romero Gamarra con la pelota, patea el arco, lógicamente es gol por fair play, creo que es una medida consensuada, para algunos era irritativa, pero la cobró, paró el juego, hizo un pique el árbitro, no se da particularmente, digamos no se da generalmente, por eso es una particularidad para destacar. En síntesis, primera victoria, tres puntos para el Globo en la Copa Libertadores de América, un torneo que parece encariñarse, porque Huracán tiene la realidad, su mente puesta en el torneo local donde necesita puntos y muchos.